¿Qué pasa con los casos de los casos de los casos de los casos de los casos? Eso es un lockdown, que sería una cuarentena que duró más o menos casi cuatro meses. 200 metros de cola para ir al supermercado, colapsados, supermercados desabastecidos. Todo eso se vivió durante los primeros cuatro meses. El programa de vacunación que empezó acá en el Reino Unido es provisorio de emergencia. La idea era alcanzar en las primeras dosis o en las primeras vacunaciones a los ancianos de más de 80 años Y seguido a eso, la idea, la intención es vacunar al staff de los hospitales o los profesionales de salud. Nos vemos luego. No hay nada que preocuparse. Solo una otra vacina. Yo trabajo en Saturn Corker Center. Es un centro de cuidados para gente mayor. Y cuando la pandemia llegó, simplemente empezaron a pasar por el estadio de fiebre. O sea, prácticamente la mitad de nuestros pacientes fallecieron. Yo soy ecuatoriana y estoy aquí dos años en Inglaterra. Y claro, te pones a pensar mucho lo que está pasando en tu país, ¿no? Es muy feo, en verdad, sentir esa sensación, estar lejos y no poder hacer nada. Estar viendo esas imágenes y decir, uno de ellos puede ser un familiar mío. Bueno, me acabo de poner la vacuna. La verdad, pensaba mucho en mi abuelito, que en paz descanse. Y mucho en mi mamá, porque me gustaría volver a ver a mi mamá. Es importante para nosotros, pues, no solamente la gente mayor, no solamente los trabajadores que estamos con personas frágiles, sino todo el mundo puede acceder a la vacuna. No estoy nervioso, en verdad, estoy esperanzado de que esto sea el fin, la solución a esta pandemia. Poder abrazar a nuestros seres queridos sin tener el miedo de ponerlos en riesgo. Me hacía pensar de que esta vacuna le puede servir también a mi familia y poder volverlos a ver, a encontrarme con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!